Música Es algo importante, es algo histórico la creación de estos escenarios ya que esto convierte a Barranca Bermeja una ciudad esencial en Colombia ya que es la primera ciudad en Colombia que tiene un escenario propio de fútbol playa un escenario permanente, no a la orilla del mar ni a la orilla del río ni nada sino un escenario permanente de fútbol playa y lo que es fútbol en Colombia Ya no tenemos que realizar desplazamientos a la costa colombiana ya no tenemos que ir a Cartagena o a Santa Marta a jugar torneos de rugby playa sino ya tenemos la oportunidad nosotros de entrenar acá Para nosotros es importante este nuevo escenario porque ya nos permite ver el último y no solo en la parte del campo sino en la parte de playera a nivel de Colombia existen muchos torneos y uno de los primordiales es un internacional que hacen en Santa Marta, entonces ya nos permite podernos preparar Aquí en Barranca Bermeja ya lo podemos tener, tenemos un escenario ya que aquí en Santander pues va a ser el primero que tenemos en todo el departamento entonces es muy importante para que empiecen a practicar este deporte Gracias por ver el vídeo 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 Gracias.